¡Un saludo para los pregoneros! Nos seguimos encontrando en este lunes 28 de octubre del 2024, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio, solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vamos enseñando la información porque simplemente pusieron en su lugar, y como debe de ser, a Dennis Dresden. Esta joven simplemente le arruinó su presentación de su libro en la Feria Internacional de Oaxaca. ¿Qué sigue? Pues es que la señora, hemos visto, y yo creo que no es simplemente sorpresa de nadie, que ha estado duro y dale atacando, primero al sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora a la reciente presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Parra, y todo derivado de estas reformas que según ella afectan la libertad y sobre todo, la justicia. Ante esta situación hemos visto que ha estado participando en varios artículos y también videocolumnas en las que sale, como latinos, hablando pestes de lo que según se está haciendo, y que Morena quiere tener un control total, una dictadura. Y para que vean que no es mentira, aquí, aquí la prueba. La reforma judicial en México es dolorosa, surreal y decadente. Dolorosa por la remoción injustificada de cientos de jueces y el fin de la carrera judicial. Surreal por los pésimos argumentos que el oficialismo ha dado y el apresuramiento de un proceso que debió ser cuidadoso, debatido, consensado. Y decadente por el espectáculo que presenciamos en el Senado, donde el senador Fernández Noroña incluso reconoció la curva de aprendizaje y gritó lotería. Así, con reglas que se iban modificando sobre la marcha, explicaciones erróneas en un pizarrón para quienes no entendían el procedimiento de la tómbola. Y bolitas cayéndose regadas por el piso, todos perdimos. Así, entre burlas, carcajadas, revanchas y un absoluto desprendimiento de las consecuencias, Morena convirtió a México en el hazme reír del mundo. Gobiernos, juristas, académicos, organizaciones internacionales a las que México pertenece y cuyas reglas promete seguir, miran lo sucedido con incredulidad. Atónitos contemplan cómo un país destruye su institucionalidad dispuncional en lugar de componerlo. Porque como subraya Gargarellas, se puede estar de acuerdo con que hay corrupción en el Poder Judicial, hay nepotismo en el Poder Judicial, hay elitismo en el Poder Judicial, hay inocentes en la cárcel y culpables de cuello blanco exonerados. Pero nada de eso se resuelve con las modificaciones que Morena ha impuesto vía una mayoría calificada conseguida de manera reprobable. Con el argumento de la democratización se procede a la colonización. Con el argumento de la participación del pueblo se avanza a la captura política. Si antes uno de los problemas del Poder Judicial era su falta de independencia, ahora se garantiza su sometimiento ante el partido en el gobierno. Eso, que debería ser inaceptable, hoy es defendido. Todo esto es doloroso porque se defiende diciendo que en la antigua Grecia se hacían tómbolas. Porque la vida es una tómbola, porque hay que echar a los corruptos y a los privilegiados, porque ahora las personas humildes y trabajadoras podrán postularse, ser electas y representar el sentir del pueblo. Porque el pueblo lo decidió con 35 millones de votos, o 36. A partir de estas frases promocionales y propagandísticas, dado que no son argumentos sobre cómo mejorar la justicia, se destruye la vida de personas que le apostaron a la carrera judicial. En muchos casos provienen de una familia de escasos recursos, cursaron la carrera con enormes sacrificios personales y familiares, estudiaron derecho, becados en función de su esfuerzo, ganaron una plaza por concurso y fueron ascendiendo conforme a las reglas. Y de pronto, el oficialismo cambia esas reglas para asegurar que quienes lleguen sean sumisos, no otorguen amparos, no protejan derechos ciudadanos violados por el gobierno y no coloquen límites a la presidencia o a sus equipos. Surreal ver las bolitas de acrílico con los números a ensacularse regadas en el piso y al personal de apoyo legislativo corriendo detrás de ellas. Surreal ver a la senadora Malú Micher, que algún día fue feminista, explicar la tómbola como rifa de espacios y minimizar su efecto discriminatorio contra las mujeres. Surreal ver a Claudia Sheinbaum aplaudida por ser mujer tecnócrata y científica que cree en la evidencia. Para apoyar un experimento hecho en Bolivia con resultados desastrosos. Hasta Evo Morales reconoció que el sistema judicial edificado con votación popular de jueces en su país había sido uno de los mayores fracasos de su gobierno. No disminuyó la corrupción, no redujo los rezagos, no aumentó la confianza en el poder judicial, pero sí creó una Suprema Corte que pavimentó el camino para su reelección y ahora la crisis política que se vive allí. Finalmente, decadente esta reforma judicial porque se alega que este camino nos convertirá en la Grecia antigua, en la democracia exaltada y emulada. En realidad nos volverá un país donde si te acusan de un delito y te inventan pruebas falsas, un juez o una jueza electa por voto popular definirá tu destino. No sabrás si cuenta con conocimientos jurídicos o técnicos suficientes, no sabrás si es independiente del partido, gobierno o está ahí por su lealtad. No sabrás si falla en tu contra porque teme represalias del Tribunal de Disciplina, creado por Morena para asegurar el control político y la disciplina partidista. Lo que sí sabrás cuando acabes encarcelado es que México sigue siendo el mismo México, solo dominado por otra mafia peor en el poder. Bueno, pues estas fueron las palabras de esta politóloga que no, no crean que está a favor de la derecha. Ella es y se dice de izquierda, de una izquierda falsa. La falsa feminista es ella y en reitoradas ocasiones se ha demostrado. Pues todas estas palabras simplemente y las mostré porque ustedes lo escucharon donde decía que hay una reforma judicial dolorosa, surreal y decadente. Pues esto fue simplemente lo que le argumentaron a esta señora y en un 2x3, porque ella lo anunciaba, es hoy. Nos vemos en la Feria del Libro de la bella, adoradora Oaxaca, este sábado 19 de octubre a las 8pm para hablar de qué sigue y qué papel te toca a ti como ciudadano y ciudadana en la nueva realidad del país. Ahí lo pueden ver. Pues empezó a circular esta parte en donde una joven simplemente le hace pedazos. Pues pulverizan a Drenis Dresser en su propia conferencia. Esta ciudadana me representa, pues tomó la palabra y así, así la cayó en un 2x3 con su definición de dolorosa, surreal. ¿Y qué más dijo? ¿Por qué se me olvida? Y decadente. Hace unos días, en la Feria del Libro aquí en Oaxaca, nos encontramos una presentación de Drenis Dress. Periodista y politóloga que se asume de izquierda, pero que sus acciones y comentarios son totalmente lo contrario al defender los intereses de minoría, oligantes y panistas. Usted afirma que la reforma judicial es dolorosa, surreal y decadente. Una reforma en la que se privilegia la soberanía nacional que se sustenta mediante el voto popular. En ese sentido, ¿usted, politóloga, cree que en una democracia la participación del pueblo sea dolorosa, surreal y decadente? Una reforma judicial en México es dolorosa, surreal y decadente. La reforma judicial en México es dolorosa, surreal y decadente. El pueblo dijo la reforma, una reforma que no privilegia el poder de Norma Piña, que defendió a Salinas Pliego. Entonces, por eso creemos que el pueblo de México tiene derecho a elegir a sus jueces y magistrados. Muchas gracias. Yo creo que surreal es el país, el México en el que ellos viven. Ajeno a la realidad de la mayoría, ajeno a la realidad del pueblo de México. Esto es Oaxaqueña Vente Política. Salud. Ándele, pues, pues, le argumentaron eso que ella tanto dice de decadente, surreal. Y la señora Denise Dresen simplemente le contestó que ojalá que cuando saliera ahí se ponga a leer, ah, como siempre, ese tipo de respuestas, sí, argumento, alguno. Dicen, no, no lo estoy haciendo porque piensan que soy una mamona y que no sé. Sabemos cómo es. Sabemos qué intereses defiende. Y sabemos que todo lo que ella simplemente expresa no es para el bien de los mexicanos. Es una falsa, falsa, politóloga de izquierda que a lo largo de la historia simplemente ha demostrado estar del lado incorrecto. Nos vemos. Que sigan pasando un excelente día. Y la verdad, aplausos para esta joven que se le paró y le dijo de frente sus verdades. Como siempre, se altera. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros en preguntarla. Nos vemos en una siguiente emisión. Gracias.